Ok, hoy vamos a enseñarles a ustedes cómo se hace un limoncillo, mi hermano. Tenemos galón de agua, el 151, porque nosotros no compramos ron de 40%, esto es 65% de alcohol. Y el ingrediente especial es Red Bull, así lo hacemos nosotros. Vamos a hacerlo ahora. Le damos el agua. Le damos aquí un poquito de agua. Ahora cogemos el 151, la mitad completa porque ya le habíamos dado pa' hoja para el de roncillo que había aquí. Así. Cogemos el Crystal Light, los sobrecitos, de los grandes, mirenlo. Graba aquí, graba, acerca, acerca, acerca a la cámara, mi hermano. Ahora cogemos el Red Bullcillo. Este se lo completo ahí, este se lo completo eh, papá. Ups. El Red Bull, mi gente. Si no le está el Red Bull, no sirve. No sirve. Este es el ingrediente especial. Si ustedes se quieren joder de verdad, tienen que tomarse un Red Bull, poner el Red Bull y mezclarlo, mi gente. Si tienen los cojones en su sitio, tienen que mezclar el Red Bull con 151. Y ahí tenemos el limoncillo. Lo maneamos. Y está re dipado. Y hoy vamos pa' ron a partir en la discoteca. Ya. Ya tú sabes, mi gente, yo y Carlitos aquí, mira, mira, mira. Haciendo limoncillo. ¿Sabes por qué estamos haciendo limoncillo? Porque somos unos puertorriqueños cabrones, hijueputa. Y tenemos que hacer la tradición boricua, mi gente. Ya se me manchó el pantalón. Y el que no le guste ver este video, mira, me puede mamar el bicho. Ok. Nos fuimos. Y mira, mira, una última vez pa' que lo vea. Queda rojo. Puede ser de cualquier sabor de que quiera, ok.